Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas Porque sabes que te adoro, me tratas mal Crees que estás en tu derecho pero te has equivocado Y un día de tanto me decido y te pongo en tu lugar Últimamente, ¿qué está pasando? ¿Tienes tiempo o no has querido? Estás pensando que eso es un juego, se ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás cansando, si lo prefieres yo me despido Y lo echo todo, todo al olvido, así es mi corazón Esos bellos momentos, todos, todos, tus signos son los verdes Todos, todos, el fuego de tu cuerpo Todos, 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 con tu sonrisa Todos, 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 todos los recuerdos Todos, 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 todos Y así como llegué a volarte, si tuvieras que olvidarte A ayudarte a aprender Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas Porque sabes que te adoro, me tratas mal Tienes que hacer tu derecho, pero te has equivocado Y un día de tanto me decido y te pongo en tu lugar Últimamente qué está pasando, no tienes tiempo o no has querido Estás pensando que eso es un juego, no ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás cansando, si lo prefieres yo te despido Y eso es como todo, todo al olvido, así es mi corazón Esos bellos momentos, todos, todos, todos Tus signos son los verdes, todos, todos El fuego de tu cuerpo, todos, todos Junto con tu sonrisa